No, dice Guillermo, no, ¿por qué me molestan si recién tengo tres meses? Oh, Guillermo Lazo se mandó unas declaraciones, mis queridos amigos, tremendas. Declaraciones que obviamente causan dolor, causan indignación y causan terror también. Porque uno se imagina a un presidente buscando la mejora para el sector público, buscando la mejora de la mayoría de los ecuatorianos. Pero aquí parece que no, aquí parece que lo que menos se quiere, mis queridos amigos, es abogar por el bienestar y la estabilidad. Pásenme las declaraciones, mi querida producción, sobre el sueldo. Y luego comentamos. Bueno, me gustaría leerle detalladamente los artículos, pero se está trabajando aquel código para actuar con mucha cautela, con mucha prudencia. En todo caso, volverá el trabajo por horas, no sé, medidas de ese tipo. Mire, muchas mujeres ecuatorianas, me voy a referir a una que yo conocí en campaña, que vive en el Guasmo, en Guayaquil. Me refiero a Lorenza, de 43 años de edad, que vino del campo a la ciudad en busca de su gran sueño. Vive en una casa de caña, no tiene ni siquiera baño, va a una letrina en un barrio y gana, cuando tiene empleo, un dólar al día. ¿Cuánto es eso? 20 dólares al mes. Cualquier valor superior a 20 dólares con estabilidad, con seguridad social, con capacidad y entrenamiento y oportunidad para que Lorenza pueda prosperar. Y todas las Lorenzas del Ecuador, y es bastante. Tenemos que dar un salto. Oiga, ubíquenme a Lorenza, primero para averiguar si por lo menos, ya que Lorenza, no sé si es un personaje que existe, ya que Lorenza es parte del discurso del señor Guillermo Lazo, a ver si por lo menos ha hecho algo por Lorenza, pues. O vamos a ver a Lorenza y todavía la vemos en el Guasmo, ahí sumida. Por lo menos dele el trabajo, pues, señor Guillermo Lazo, y páguenle los 20 dólares, por lo menos usted, a sus panas, a sus amigos, ya que son tan caritativos, tan filántropos y tan de buen corazón. Mi pregunta es clara. ¿Lorenza existe? ¿O es usted que está Lorenzo? ¿Dónde está Lorenza? Lorenza. María de Lourdes. ¿Dónde está Lorenza? Ay, Guillermo, cállate, en tu cabeza, en tu cabeza, Guillermo. Yo recuerdo a Lorenza, María de Lourdes, no seas grosera, pobrecita, un dolarito, ¿cómo vive? Entonces yo, imagínate, si le doy un dólar cincuenta, entonces ya puede comprarse un barco, María de Lourdes. ¿No te parece que mi lógica es impresionante, María de Lourdes? De un dólar a un dólar cincuenta, estoy sacando de la pobreza a la gente. Guillermo, cállate, Guillermo, tú eres el Lorenzo, tú eres el Lorenzo. Primero, primero, mis queridos amigos, averiguar si es que Lorenza existe. Primero, yo creo que debería el presidente Lazo evitar dar un ejemplo así o decir que es un personaje imaginario. Porque si Lorenza existe, Lorenza en este momento debería tener ya la potestad de reclamarle derecho de autor o de reclamarle algo o de reclamarle utilización de su imagen porque está haciendo una campaña en torno al nombre de Lorenza y no creo que la esté ayudando. Primer punto. Segundo punto, es un mal ejemplo. Y tercero, están abogando, a ver, segundo, es un mal ejemplo porque usted no puede, señor presidente, usted como presidente no puede asumir el rol de una persona que está en su carro, que está manejando, que de pronto se compadece y dice, bueno, le voy a ayudar. Y tal vez sí, pero miren, si le daría un par, una cosa. Sí, está muy bien. No vamos a negarnos a eso. Pero usted es el presidente. Usted es el presidente. Usted tiene que garantizar, usted tiene que garantizar el trabajo digno, el trabajo bien remunerado. No porque lo que a usted se le dé la gana, sino lo que esté en el mandato, lo que esté luchado, lo que esté trabajado y lo que esté conquistado. Pero lo que están haciendo con estas declaraciones, lo que está haciendo el señor Lazo con estas declaraciones, es pavimentar el camino para luego empezar con esto de que trabajen, trabajen lo que puedan, paguen lo que puedan y viva la fiesta. Lo único que hace eso, lo único que logra, señor Guillermo Lazo, no es sacar a la gente de la pobreza. No. Porque sí, es verdad, usted paga, le ayuda, le va a agradecer la vida. ¿Ok? Pero luego, ¿qué? Usted condena a esa persona a estar sumisa y sumida en esa realidad. Lo que usted está diciendo es criminal. Qué bonito y qué distinto fuera que Lorenza, si existiera ese personaje, haga lo que haga en su actividad, tenga todos los derechos. Y con el sueldo básico, ni siquiera para pedirle más ni menos, el básico. O sea, usted no quiere ni siquiera respetar lo que había dicho en campaña de que iban a subir a 500 dólares. El señor Nebot puso el pecho por usted cuando dio esas declaraciones. Y hoy sale a decir que cualquier cosa por encima de 20 dólares es mejor. Es el mismo discurso utilizado en la educación. O sea, que realmente usted piensa en los 120 dólares. ¿Sería capaz, señor presidente, de ir por ese camino y de impulsar un sueldo de 120 dólares? ¿Usted puede vivir con 20 dólares al mes? Le pregunto al señor Guillermo Lazo. Yo sé que muchas personas van a decirme, pero, Piyuelín, no estás entendiendo. Son casos extraordinarios. Y, o sea, tú, Piyuelín, ni siquiera quieres darle los 20. No quieres darle nada. No, no, no. No es eso. Está bien. Se lo merece. Qué chévere. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va a estar la señora por acá? Ah, va a trabajar un mes, dos mesecitos. Listo, bacán. Te agradezco. O, señora, venga, véndame algo. Listo. Hermoso. Lo que no puede pasar es que esto se transforme en la norma y que un gran grupo y un gran sector lo apoye en lugar de pelear por volver a darle liquidez al sector trabajador, a la gente, plata en los bolsillos. Eso, eso no es levantar la economía del país. Con un sueldo digno, esta persona que cobra de su sueldito puede ahorrar y puede comprarse alguna cosita. ¿Usted sabe lo que puede hacer esta persona con 120 dólares, haciendo alusión, o más de 20 dólares? No puede ser nada. Nada. No sé qué piensan ustedes, mis queridos amigos. Pero al menos es lo que yo creo y siento y pienso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!